Triunfan el electrón y las científicas. Un ensayo por el profesor doctor de Alberto Requena Rodríguez, académico de número. Academia de Ciencias de la región de Murcia. No es la primera vez, ni presumo que sea la última. Los electrones son esas partículas fundamentales y estelares en la intimidad de la química. Su historial es muy amplio y la Fundación Nobel ha dedicado atención muchas veces. Podemos afirmar sin mucho riesgo de error que es el tema que más premios Nobel ha suscitado. Su brillante trayectoria se inició con J.J. Thompson que en 1906 fue galardonado con el Nobel de Física que lo descubrió y determinó su naturaleza como partícula cargada negativamente. Le siguió Albert A. Mitchelson, 1907, Nobel de Física. Aunque es más conocido el experimento de Michelson-Morley. Sus precisas técnicas de medición ayudaron a establecer las bases para futuros estudios sobre electrones y la naturaleza de la luz. Niels Bohr, 1922, Nobel de Física. Fue uno de los que propuso el modelo atómico donde los electrones orbitan el núcleo en niveles discretos o cuantizados de energía. Robert A. Millikan, 1923, Nobel de Física. Que midió con precisión la carga del electrón a través de su famoso experimento de la gota de aceite. Luis Broglie, 1929, Nobel de Física. Que propuso que las partículas como los electrones tienen propiedades tanto de onda como de partícula. Introduciendo la idea de la dualidad onda-partícula. Werner Heisenberg, 1932, Nobel de Física. Que introdujo el principio de incertidumbre fundamental en la mecánica cuántica y que tiene un impacto directo en cómo entendemos el comportamiento de los electrones a nivel subatómico. Erwin Schrödinger, 1933, Nobel de Física. Que desarrolló la ecuación de onda que lleva su nombre y es fundamental para la mecánica cuántica describiendo cómo evolucionan los sistemas cuánticos con el tiempo, incluidos los electrones. El mismo año incluye a Paul Dirac, 1933, Nobel en Física. Que formuló la ecuación que lleva su nombre que combina mecánica cuántica y relatividad para describir el comportamiento de los electrones y predijo la existencia de la antimateria. Peter Davies, 1936, Nobel de Química. Que fue premiado por sus investigaciones sobre la estructura molecular a través de la investigación con rayos X y electrones. Clinton J. Davidson y George P. Thompson, 1937, Nobel en Física. Confirmaron experimentalmente la naturaleza ondulatoria de los electrones apoyando la propuesta de Broglie. Linus Pauling, 1954, Nobel en Química. Que fue premiado por su investigación sobre la naturaleza del enlace químico incluyendo su concepto de hibridación de orbitales atómicos. El enlace químico está, por supuesto, íntimamente relacionado con los electrones. John Barden, Walter Brayton y William Chocley. Tomonaga Shinichiro, 1965, Nobel en Física. Por el invento del transistor, un dispositivo basado en el movimiento y propiedades de los electrones en semiconductores. Richard Feynman, Julian Swinger y Tomonaga Shinichiro, 1965, Nobel en Física. Por sus contribuciones fundamentales al desarrollo de la electrodinámica cuántica. que es una teoría que describe las interacciones entre los electrones y el campo electromagnético. Robert S. Mulken, 1966, Nobel en Química. Que ganó el premio por su trabajo sobre orbitales moleculares y estructuras electrónicas de moléculas. Manfred Eige y Ronald George Whiteford, Norwich, 1967, Nobel en Química. Que ambos fueron galardonados por sus estudios de reacciones químicas ultrarrápidas. Muchas de las cuales involucran transferencias de electrones. Henry Tobe, 1983, Nobel en Química. Fue reconocido por su trabajo en los mecanismos de transferencia electrónica. En particular en complejos metálicos. Fritz Binnen y Heinrich Rohrer, Nobel en Física. Que inventaron el microscopio de efecto túnel que usa electrones para observar superficies a nivel atómico. Rudolf A. Marcus, 1922, Nobel en Química. Que fue premiado por su teoría sobre las reacciones de transferencia de electrones en sistemas químicos. La transferencia de electrones es un proceso fundamental en muchas reacciones químicas y la teoría de Marcus ha sido esencial para entender estos procesos en química y bioquímica. John People y Walter Kahn, 1998, Nobel en Química. Ya que Kahn fue galardonado por su desarrollo de la teoría del funcional de la densidad. Un método teórico para estudiar sistemas electrónicos. Mientras que Popper fue premiado por sus métodos computacionales en química cuántica para estudiar las propiedades electrónicas de las moléculas. Ahmed Sewell, 1999, Nobel en Química. Que fue premiado por sus estudios sobre la dinámica de procesos químicos utilizando fentoquímica. Que observa reacciones en escalas de tiempo extremadamente cortas, fentosegundos. E implica el movimiento de electrones. Jack Kilby y Robert Noyce, 2000, Nobel en Física. Reconocidos por su contribución al desarrollo de circuitos integrados. Que son la base de la electrónica moderna. Y dependen del movimiento de electrones a través de transistores y otros componentes. Kurt Wiltrich, Nobel de Química. Ya que aunque su premio fue por técnicas de resonancia magnética nuclear, RMN. Para determinar la estructura tridimensional de macromoléculas biológicas en solución. La RMN se basa en interacciones magnéticas que involucran núcleos atómicos y electrones. Paul Lutterbord y Sir Peter Mansfield, 2003. Nobel en Medicina. Aunque fue un premio en medicina, la resonancia magnética de la imagen MRI, por sus siglas en inglés, por las que se les otorgó el premio, se basa en propiedades cuánticas de los núcleos de átomos en presencia de campos magnéticos. Y esta técnica ha revolucionado la imagen médica. En la resonancia magnética se manipulan los espines de los núcleos que están relacionados con los electrones circundantes. Robert H. Groves, Richard R. Schrock y Ives Chauvin, 2005, Nobel en Química. Que aunque el premio fue por el desarrollo del método de metátesis, síntesis orgánica, la metátesis de olefinas implica la formación y ruptura de enlaces dobles de carbono y por lo tanto el movimiento y reordenamiento de electrones. Roger Kornberg, Nobel de Química, 2006. Aunque su premio fue por sus estudios sobre transcripción en biología molecular, es importante señalar que utilizó la cristalografía de rayos X, una técnica que depende de la interacción de los electrones con los rayos X para determinar estructuras moleculares. Gerard Erlton, Nobel de Química, 2007, que recibió el premio por sus estudios en química de superficies, un campo que se ocupa de cómo los electrones interactúan en interfaces y cómo afectan a las reacciones químicas. Martin Carplus, Michael Levitt y Aria Warcher, 2013, Nobel en Química, que recibieron el premio por el desarrollo de modelos multiescalas para sistemas químicos complejos. Sus trabajos permitieron la simulación de reacciones químicas en las que se describen tanto las reacciones clásicas como los fenómenos cuánticos relacionados con los electrones. Jean-Pierre Savage, Fraser Stoddart y Bernal L. Feringa, Nobel en Química, que fueron premiados por el diseño y síntesis de máquinas moleculares. La construcción y funcionamiento de estas máquinas se basa en la interacción y el movimiento de electrones. Gerard Binning, Christoph Gerber y Calvin Quaid, 2016, Nobel en Física, desarrollaron el microscopio de fuerza atómica, una variante del microscopio de efecto túnel que también utiliza electrones para producir imágenes de alta resolución. Jacques Dubochet, Joachim Frank y Richard Henderson, 2017, Nobel en Química, que fueron premiados por el desarrollo de la criomicroscopía electrónica para la determinación de estructuras de alta resolución de biomoléculas en solución. Esta técnica utiliza un haz de electrones para obtener imágenes. John B. Goodenough, M. Stanley, Wittingham y Akira Yochino, Nobel de Química, que ganaron el premio por el desarrollo de baterías de ion litio. Las baterías funcionan a través del movimiento de electrones e iones. Los relatados son solo algunos de los ganadores del Nobel relacionados con electrones. Hay muchos otros premiados que han trabajado en las áreas de la física y la química que involucran directa o indirectamente a los electrones, como la superconductividad, la semiconductividad y otros. Curiosamente, por citar un ejemplo, Gilbert M. Lewis y Walter Cossel, aunque sorprendentemente no recibieron un premio Nobel, sus trabajos sobre enlaces químicos estaban directamente relacionados con la idea de compartir electrones entre átomos. Estos científicos, a través de sus descubrimientos y desarrollos, han contribuido enormemente a nuestra comprensión y capacidad de manipular electrones, lo cual ha revolucionado tecnologías y ha influenciado muchos campos, desde la física fundamental hasta la industria tecnológica, pasando por la química en todas sus facetas científicas. Sin embargo, debido a la fundamental importancia del electrón en la estructura de la materia, en química, en la conductividad eléctrica y en la tecnología, es indudable que ha sido un tema recurrente en la historia de los premios Nobel. Es una de las partículas más estudiadas y su influencia en diversos campos del conocimiento es incuestionable, como hemos podido comprobar. A lo largo del tiempo, muchos avances en química han involucrado directa o indirectamente el estudio y manipulación de los electrones. Esas investigaciones a menudo llevan a una mejor comprensión de las reacciones químicas, estructuras moleculares y procesos biológicos. Este año 2023, la Fundación Nobel vuelve a incrementar la popularidad del electrón con otro premio Nobel dedicado a alguna de sus facetas. Casi todos los procesos que se estudian en química se hacen en diferido. Ya han ocurrido y a partir de las consecuencias se analiza lo que ha pasado. Las reacciones químicas que están en la base de la química transforman unos productos en otros a una velocidad a la que no se ha tenido acceso hasta hace relativamente poco. El tiempo genuino de la química se sitúa en la escala del femtosegundo. A ello dedicó atención Ahmed Sewell, Nobel en 1999. Surgió la fentoquímica que permite el acceso a esa escala de tiempo y se puede contemplar las reacciones químicas en directo. Pero hay más porque el diafragma para visualizar la dinámica de los electrones requiere una escala de tiempo todavía menor. Eso es lo que ha aportado la investigadora de origen francés, Agne Le Willer. Utiliza pulsos ultracortos en la escala del átomo segundo para desvelar las intimidades de los electrones. La materia está integrada, entre otras partículas, por electrones que están integrados normalmente en los átomos que configuran las moléculas y que definen, entre otras, nuestra existencia material. Los espacios en los que las partículas materiales que se integran están esencialmente vacíos. Los núcleos de los átomos son muy pequeños y los electrones incomparablemente menores. Uno de los objetivos de las investigaciones que han sido objeto de distinción con el Nobel es el control en tiempo real de los movimientos de los electrones en la materia. Como hemos señalado, está en el subsuelo de las reacciones químicas. De siempre se ha señalado que la carga es elusiva. La manejamos, pero con una elevada dosis de empirismo. En todo caso, el control se ha... De siempre se ha señalado que la carga es elusiva. La manejamos, pero con una elevada dosis de empirismo. En todo caso, el control no se ha logrado todavía. En gran medida, por desconocimiento de su intimidad, la flamante Nobel de Física de este año señala la importancia que tendría controlar la fotosíntesis como proceso fundamental para la captación de energía y que figura en el frontispicio de todos los objetivos de sostenibilidad que se formulan por doquier. imitar a la sabiduría con que la naturaleza ha resuelto el problema de la captación de energía sería acceder a la eficacia y eficiencia de un proceso básico para el ser humano. La relevancia de disponer de capacidad para medir el movimiento de los electrones es que nos acerca a la capacidad de controlarlos. Por el momento, esta capacidad de medida del movimiento electrónico en la escala del ato segundo nos sitúa en el lanzamiento desde la investigación básica de capacidades que tendrán aplicación cuando se domine, se extienda y se generalice el uso de la técnica que propicia. En este contexto, todo el mundo recuerda que el láser se inició como idea en 1905 con la emisión estimulada propuesta por Einstein y tuvo que esperar hasta la década de los 70 para que fuera una solución de problemas. El primer láser fue construido en 1953 desarrollado por Charles H. Downes, James P. Gordon y Herbert J. Fager en los laboratorios Bell. El primer láser fue un láser de rubí demostrado por Theodore H. Mayman el 16 de mayo de 1960 en los Yugi Research Laboratories en Malibu, California. Este láser de rubí consistía en un cristal de rubí como medio activo y producía un haz de luz en el color rojo específicamente a una longitud de onda de 694.3 nanómetros. El desarrollo del láser siguió a la invención del máser, amplificación de microondas por emisión estimulada de radiación y fue un avance significativo en la tecnología óptica. La denominación láser es en realidad un acrónimo que significa Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Amplificación de luz por emisión estimulada de radiación El desarrollo del láser ha sido uno de los logros más significativos en la óptica y la física aplicada del siglo XX. Desde la demostración del primer láser en 1960 se han desarrollado muchos tipos de láser con diferentes medios activos y aplicaciones. El catálogo se inicia en 1960 con el láser de rubí 1960 que utiliza un cristal de rubí como medio activo en la cavidad óptica. Fue el primer tipo de láser que se demostró y fue creado por Theodor H. Mayman como hemos citado anteriormente. A continuación es de destacar el láser de helioneón 1961 HENE que emite luz roja y se ha utilizado ampliamente en aplicaciones educativas y de investigación y ha prestado un gran servicio en muchos dispositivos utilizados durante décadas. El láser semiconductor o diodo láser o láser de diodo de principios de la década de los 60 que utilizan uniones PN en semiconductores para producir emisión de luz. Son esenciales en tecnología moderna desde lectores de CD, DVD hasta comunicaciones de fibra óptica. El láser de ion argón 1964 que emite luz en el rango visible y ultravioleta han sido ampliamente utilizados en aplicaciones de investigación y medicina. El láser de colorante 1966 que utilizan colorantes orgánicos líquidos como medio activo y son sintonizables en un amplio rango de longitudes de onda. Resolvieron un problema muy agudo dado que la estructura atómica molecular estable de forma inmodificable. cuáles son las transiciones atómico-moleculares y la radiación exterior se tiene que sintonizar con esas separaciones energéticas. Durante mucho tiempo, muchos procesos permanecieron al margen por la falta de sintonizabilidad. El láser de CO2 mediados de la década de 1960 que permite en el infrarrojo lejano es conocido por sus aplicaciones en cirugía y corte de materiales. Láser de monóxido de carbono, CO mediados de la década de 1960 que aunque menos común que el láser de CO2 emite en longitudes de onda del infrarrojo medio y ha encontrado aplicaciones en ciertas áreas de investigación y medicina. El láser de neodimio YAG, neodimio dopado con granate de hitrio y aluminio, 1964 que emite en el infrarrojo cercano, 1064 nanómetros y se usa en muchas aplicaciones desde medicina hasta investigación y en tratamientos mecánicos y de soldadura. Láser de electrones libres, 1970 que son dispositivos que producen radiación coherente mediante la aceleración de electrones a través de campos magnéticos periódicos pueden ser sintonizados a lo largo de un amplio rango de longitudes de onda desde microondas hasta el rango de ultravioleta. El láser exímero, 1970 basado en gases nobles y halógenos que emite en el ultravioleta y es ampliamente utilizado en cirugía ocular. El láser de fibra, 1980 que utiliza fibras ópticas dopadas como medio activo y se han vuelto cruciales para las comunicaciones y otras aplicaciones. El láser de barrera cuántica, 1980 que es una variante de los láser de diodo que utiliza múltiples capas delgadas para confinar a los portadores de carga mejorando la eficiencia y el rendimiento. El láser de titanio zafiro, 1982 que utiliza zafiro dopado con titanio como medio activo es conocido por generar pulsos ultracortos. Los lásers VC cell vertical cavity surface emitting lasers finales de la década de 1980 que son lásers de diodo que emiten luz perpendicular a la superficie del chip en lugar de hacerlo desde su borde. Se utilizan en aplicaciones como comunicaciones mediante fibra óptica y sensores láseres de estado sólido bombeados por diodos 1990 que utilizan diodos semiconductores como fuente de bombeo en lugar de lámparas de flash o descargas eléctricas mejorando la eficiencia y vida útil. Los láseres de punto cuántico 1990-2000 que emplean puntos cuánticos como medio activo y tienen aplicaciones potenciales en la optoelectrónica y la computación cuántica. El láser de cascada cuántica 1994 que son láseres de diodo y emiten en el infrarrojo medio y lejano y tienen aplicaciones en espectroscopía y detección. El láser de disco delgado 2000 que utiliza el disco delgado como medio activo y puede manejar altas potencias es útil en aplicaciones industriales y de investigación. Los láseres orgánicos semiconductores en los años 2000 que utilizan materiales orgánicos semiconductores para generar luz coherente y son prometedores para aplicaciones en pantallas y dispositivos de comunicación. Láseres de semiconductor ultravioleta años 2000 que emplean nitruros como materiales y se utilizan en aplicaciones de purificación esterilización y litografía. Los láseres de cristales fotónicos años 2000 que emplean cristales fotónicos para confinar y manipular la luz en escalas nanométricas lo que permite la miniaturización y la mejora del rendimiento. El láser de terahercios el láser de terahercios años 2000 que operan en el rango de frecuencia del terahercio y tienen aplicaciones potenciales en imágenes médicas detección remota y sistemas de comunicación. Los láseres de cascada cuántica interbanda años 2000 que son una adaptación de los láseres de cascada cuántica que utilizan transiciones interbanda permitiendo una amplia gama de longitudes de onda en el infrarrojo. Los láseres de grafeno 2010 que emplean grafeno un material bidimensional de carbono que ha demostrado tener propiedades únicas para la generación y modulación de luz láser. El láser de péptido 2010 que es un láser bioinspirado que emplea péptidos como medio activo explorando la interfaz entre la biología y la óptica. Los láseres de cascada cuántica en el infrarrojo medio y lejano 2010 que amplían el rango operativo de los láseres de cascada cuántica y tienen aplicaciones en espectroscopía y detección de gases. Los láseres ultrarápidos de pulsos de atosegundos que generan pulsos extremadamente cortos en el rango de atosegundos y son vitales para investigar procesos ultrarápidos a nivel atómico y molecular y que ahora son objeto de muestra los láseres ultrarápidos de pulsos de atosegundos años 2000 que generan pulsos extremadamente cortos en el rango de atosegundos 10 a la menos 18 segundos y son vitales para investigar procesos ultrarápidos a nivel atómico y molecular y que ahora son objeto de nuestra atención por la concesión del Nobel en la edición 2023. Este es un vistazo a la amplia variedad de láseres que se han desarrollado desde el advenimiento de la tecnología láser. Cada tipo de láser tiene sus propias características únicas y aplicaciones específicas y el campo sigue avanzando con nuevos desarrollos y descubrimientos regularmente. La tecnología láser es una de las áreas más activas de la física y la ingeniería y nuevos tipos de láseres y aplicaciones continúan emergiendo con regularidad. La diversidad y adaptabilidad de la tecnología láser ha permitido su uso en una amplia variedad de campos desde la medicina y la comunicación hasta la manufactura y la investigación básica. En la actualidad se cifra en 43 atosegundos el pulso de luz más corto que se ha logrado ya es una velocidad considerable a efectos de transmisión de información. Desde que en 1897 Thompson descubrió el electrón ha transcurrido más de un siglo para poner al alcance del movimiento de los electrones es una buena referencia para admirar la complejidad de la naturaleza. El relato de la investigación que ha suscitado y suscita el electrón en su algo más de un siglo de existencia y la cantidad de desarrollo que han tenido que ver la luz para disponer de herramientas para contemplarlo sosegadamente pero en su salsa nos debe inducir al respeto por el discurso científico que no sea de pero en su salsa nos debe inducir al respeto por el discurso científico que no sea no sea milana y dedica esfuerzo en esa espiral en la que se van descorriendo cortinas que ponen a la vista nuevos problemas que multiplican nuestra curiosidad. Ahí está la ciencia para perseverar en el descubrimiento gran mérito el de Anne Le Willier por el olfato de abordar un tema con el recorrido que se entrevé para el futuro. Cabe citar que ha habido 219 galardones y solamente 5 mujeres Mary Curie María Weper Meyer Donna Strickland Andrea Guest y Anne Le Willier son mujeres solamente en torno a un 2% las tres últimas lo han hecho en 2018 2020 y 2023 la ciencia toma ritmo como debe ser este escrito y su publicación es un rendimiento de honor a la mujer científica a la mujer y 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